Gracias. En la primera sesión hablamos, las que estuvieron en las otras sesiones, hablamos de 1984 y hablamos de la vida de Orwell y de un poco las circunstancias que dieron origen al libro. También con Shakespeare, Romeo y Julieta, algo se hizo sobre el contexto de producción. Pero hoy día la sesión va a tratar de darles una herramienta para pasar al contexto de producción que sea diferente. El contexto de producción ha pasado por la muerte y la resurrección, porque desde la historia del concepto mismo, no sé si hay algunos mayores que pasaron al Roland Barthes y al estructuralismo y vieron esta teoría de que el autor ha muerto, que el texto es un tejido, un entramado, y que uno tiene que centrarse en el texto y jamás ver nada que ver con el autor, ni con la historia, ni con nada. Porque uno tiene que dejar que el texto hable y Roland Barthes dice en el fondo que la concepción del autor es una concepción como capitalista. Y después viene Foucault, que dice que se dedica un poco en la misma línea, pero distinto aparte, que lo interesante en el texto es la obra, la gran cantidad de interpretaciones que se van formando alrededor de la obra. Y durante muchos años, que fue lo que me pasó a mí en la formación de literatura en Chile, uno no veía ni la vida del autor, ni el contexto, solamente buscaba en la obra o la estructura o lo que nos decía sobre la historia, sobre lo que se podía interpretar de ella. Pero yo me he fijado en los últimos años, ha resurgido la idea de estudiar el contexto de producción de la obra, y de hecho aparece en los libros del Ministerio, y se toman en cuenta aspectos históricos y culturales, y también la cosmovisión del autor, que mucha gente considera que es algo que no vale la pena verlo. Que en el fondo, toda la concepción que pudiera tener el autor debe quedar fuera, porque la obra va adquiriendo múltiples lecturas. Y entonces, pero nosotros consideramos que el contexto de producción y la visión del autor, sí ayudan en muchos casos a comprender mejor la obra, sin que convirtamos la lectura en una especie de exégesis exhaustiva, de todo lo histórico, la intención del autor y todo eso, porque efectivamente las otras visiones sí aportan una buena comprensión de la obra como texto. ¿Qué metodologías se pueden usar para enseñar contexto de producción? Las conferencias, lo que ustedes recibieron en la primera sesión, cuando recibieron una conferencia sobre totalitarismo, es una conferencia. La literatura, la historia y la filosofía en conjunto, como humanidades en los colegios. Y entonces, si uno va a pasar un libro como Anna Frank, que claramente tiene un contexto histórico preciso, es bueno invitar al profesor de historia a darnos una buena conferencia sobre la situación de los judíos en Alemania nazi. ¿Por qué los niños se sienten haciendo algo distinto? El que entre otro profesor. Nosotros lo hemos hecho a través justamente del Zoom, o del Google Meet, como el que usamos nosotros. ¿Cómo lo hemos hecho? Le hemos invitado a los padres y a los niños a conferencias en las tardes. Y ha sido muy interesante, porque les hemos pedido que tengan algo rico, que tengan algo para picotear, que no sea una comida formal, sino que ellos coman, escuchando esta conferencia, y puedan comentar antes del comienzo de la lectura del libro. Hemos usado también las biografías, que nos sirven mucho. Y las dos cosas que se proponen son el aprendizaje basado en proyectos, que está muy valorado desde el ministerio, y la webquest, que es lo que yo voy a usar hoy día. ¿Qué es lo que es la webquest? Es una buena técnica para trabajar en el contexto de producción. Tiene ciertas ventajas. La web, internet, ha puesto muchísima información al alcance de todos. Hoy día hay muy poca gente en la que no tiene acceso a internet, y siempre hay un computador, internet en alguna parte. Es una muy buena fuente de información, y tiene a veces cosas que antes no teníamos, como videos y otro tipo de recursos. ¿Por qué preferí yo la webquest que el aprendizaje basado en proyectos? ¿Qué ventaja tiene? En comparación con el aprendizaje basado en proyectos, la webquest es una metodología más eficiente en el tiempo. Cuando ustedes diseñan un aprendizaje basado en proyectos y mandan al niño investigar sobre un tema, lo mandan a campo traviesa. Entonces puede demorarse mucho buscando la información. En la webquest es diferente porque nosotros le proveemos al niño los sitios donde él va a sacar la información. Entonces se pierde menos tiempo buscando, y se puede usar para lograr habilidades del pensamiento más altas. Por eso yo lo recomiendo mucho en la enseñanza media, la webquest como técnica. Cuando nosotros sabemos que dentro de nuestros objetivos está el que el niño aprenda a buscar en internet, y que use internet y todo. Pero eso se puede hacer muchísimo mejor, el aprendizaje basado en proyectos se puede hacer mucho mejor en ciencia, en otro tipo de asignatura, y también le podemos dar tiempo para buscar en casa, y es otra cosa. La webquest es diferente que lo que vamos a ver ahora. Tengan cuidado con mirar las webquests que aparecen en internet, porque muchas de ellas no son como las han planteado los autores, que son Bernie Dodge y Tom Hanks. ¿Por qué? Porque son como guías de trabajo que incluyen vínculos de internet, y nada más. La webquest es un poco más allá, y es lo que yo les voy a explicar ahora. ¿En qué consiste? Una buena webquest es una innovación guiada por el profesor, que le propone al alumno los sitios que debe visitar para adquirir una información, y su objetivo es que el alumno domine el contenido. Se puede empezar a trabajar desde muy pequeño. Hay otro nombre, cuando lo usan los niños más pequeños, se llama la casa del tesoro, más que la webquest. Los niños en enseñanza media, los webquest. Y se trata de desafiar al alumno. Vamos a ver cuáles son las características. Como buen gringo, usan este acróstico, focus. Yo voy a ir explicando cada una de estas palabras, o sea, de esta frase. Focus es como el acróstico, find, create, sign, eso da lo mismo, pero en el fondo lo que yo voy a hacer ahora es explicarle cada uno de estos puntos. El primero, encuentra grandes sitios. Es decir, el profesor tiene que hacer un esfuerzo de encontrar sitios, los mejores sitios de internet para su propósito. Ahí ven ustedes otro acróstico que es NETS. Bernie Dodge escribió NETS, que son las cuatro características para encontrar buenos sitios. A veces nos cuesta encontrar buenos sitios. Lo primero es reducir la búsqueda, o sea, no poner cosas tan amplias, porque... ¿Angélica? ¿Sí? Se cortó parece, ¿no? Sí, se cortó. Ahí yo creo que está reiniciando. Esperemos un par de minutos. Voy a llamar para ver qué pasa si no seguimos. Eso. Ya. Ya. Yo no sé. Bueno. No sé. No sé. Tienes que activar el audio, María Luisa. Se me fue internet, que suele suceder. Encontrar grandes sitios, en eso iba, no sé si alcanzaron a escuchar. Tienes que compartir nuevamente la presentación, nos la estamos viendo. Gracias. La tengo yo también a la mano, si quieren que las comparta yo. Compártela tú porque no puedo entrar. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Ya están viendo? Sí. ¿Estamos en el 1 y el 2? Estamos en el número 1. Quedamos en la aplicación de las siglas NETS de ir acortando. La búsqueda y de guardar los vínculos. En el número 2, perdón, que yo estoy medio perdida aquí. Que significa que uno organiza a sus estudiantes. Eso es sumamente importante. Cada estudiante en la webcoest tiene que tener una función precisa. Algo que va a hacer él durante el trabajo. Y también uno organiza sus recursos. O sea, uno en los grupos les da funciones específicas y el recurso que va a usar cada uno de ellos. En el número 3, sigue para adelante, Ángel. Ahí. Desafía a tus estudiantes a pensar. El objetivo de nuestra webcoest es de ir más allá de repetir información o responder preguntas. Para lograr que los alumnos trabajen desafiados, se les puede pedir un producto final. El autor de esto propone como ejemplo lo que sucede cuando uno los mandaba antes a buscar una información, un libro. Y entonces uno los mandaba con un cuestionario y el niño solo sacaba la información que le estaba pidiendo el cuestionario. Y es lo mismo que usamos a veces en internet. Les damos una página, les decimos averigua la fecha de nacimiento. Entonces el niño no tiene ningún desafío. Él simplemente va a sacar una información, a localizar una información y recogerla. Aquí se pide que el niño siempre esté desafiado a hacer algo más allá con la información. Tengo una manera de devolver la información. La diferencia estaría, por ejemplo, entre sacar datos sobre Canadá a hacer un folleto turístico, donde uno use los datos para crear algo diferente. En el número cuatro, que es bastante obvio, use los medios. O sea, siempre vamos a usar los medios de la web, de internet. Y el número cinco, esto es muy importante, por eso se usa como, se habla de esto como un recurso de mediación. Porque una webquest bien hecha hace que los niños se suban a mucha altura, pero la construye lentamente esa altura. No le pide lo máximo al comienzo, sino que va construyendo un andamio mediante el cual el niño va a llegar a lo que el profesor quiere que llegue. Y construir ese andamio no es fácil. Por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer nosotros después, que es una webquest, yo me salté algunos pasos. Porque ustedes son todos profesores de literatura, no necesitan todos los pasos. Pero normalmente uno hubiese construido una webquest en la que al principio hubiese mandado al niño a buscar datos precisos. Después con esos datos precisos le hubiese pedido un producto con una rúbrica. Después, a partir de varios de esos productos, hubiese hecho otro segundo producto. Pero en el fondo uno está construyendo la escalera. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con Federico García Lorca. Yo obvié que ustedes saben algo de la vida de Federico García Lorca o parte importante. No les busqué una cronología básica. Sino que les busqué un sitio de internet un poquito más alto, donde está la biografía un poco ya procesada a través de temas. Pero con los niños yo hubiese partido buscando una cronología básica. Hubiese partido con ellos conociendo las cosas básicas, lo que hizo, la obra. Y a partir de ahí me hubiese subido a lo que les voy a dar a ustedes hoy día. Yo estoy pegada aquí. Finalmente están las partes de una webquest. Una webquest tiene varias partes. Una introducción que tiene que ser cortita, como ustedes la van a ver. Una introducción cortita, directa. No es una gran introducción. Una tarea, que es lo que las personas o los niños vamos a pedirles que hagan. El proceso, cómo va a ser este proceso. Esta tarea, cómo la van a realizar. Los recursos que van a tener. O sea, ahí están todas las páginas de internet que van a usar. La evaluación que nosotros le vamos a hacer a su trabajo. Y finalmente una conclusión en la que le pedimos al alumno que reflexione sobre lo que ha hecho. Entonces ahora que estamos en la hora, voy a explicar el trabajo. Ángeles, tú puedes compartirla. Como ven, esta presentación tiene un trabajo, más trabajo de ustedes. Porque así es la única manera de aprender las partes de la web. Tenemos aquí. Nosotros partimos con Federico García Lorca. Les puse ahí una foto y un dibujo, los típicos dibujos, la firma de él. Y entonces esto es una pequeña introducción típica de una web. En esta unidad vamos a leer y analizar algunas poesías y una obra dramática de Federico García Lorca. El gran escritor español de la generación del 27. Obviamente nosotros no vamos a hacer todo esto ahora. Esto es como que nos estuviéramos poniendo en cuarto medio. La vida de Federico García Lorca es corta, pero tan productiva como si hubiese vivido muchos años. Vamos a conocer algo de la vida y del contexto de producción de su obra. Nos vamos a centrar en los aspectos culturales de su Andalucía natal y cómo influyeron en el poeta. Y aquí empieza la segunda parte de una web, pues esa era la introducción que como ven es cortita y viene a la tarea. Para iniciar la lectura de un gran poeta y dramaturgo español llamado Federico García Lorca, dividiremos el curso en tres grupos de trabajo. Cada grupo va a preparar un aspecto de la vida de este gran poeta y de la vida cultural de España al primer tercio del siglo XX. El grupo uno va a trabajar el músico poeta. El grupo dos va a trabajar el poeta y los toros. El grupo tres va a trabajar el dramaturgo. Poeta y director de teatro. Nuestro trabajo se va a exponer en una gran feria que se realizará en nuestra sala de clase y a la cual invitaremos a otros cursos profesores y padres. Esta es una típica final de la web, pues, porque no queremos que este trabajo se quede en una exposición en que los niños van dando cada uno su PowerPoint, los demás van tomando apuntes. Para evitar ese momento tan latero en que van pasando de un grupo a otro, hacemos una feria en sala y en esta feria entonces haríamos una ambientación de la sala en que pondríamos muchas cosas relativas a lo que los niños han estudiado. dejaríamos un grupo en cada esquina, se correrían los bancos y vendría gente de visita y cada cierto, como los trabajos, como ustedes van a ver, tienen también presentaciones. Cada cierto rato se suspendería para dar una presentación. Veamos el trabajo del grupo uno. Su trabajo consistirá en mostrar la importancia de la música para Federico García Lorca. Hablar de sus estudios de música, sus amigos músicos, era muy amigo de Manuel de Falla, el compositor. Su participación en el primer congreso de Cantejondo en Granada. Las marionetas, que fueron una gran pasión, los títeres y las marionetas. Él trabajó con el Menegildo Lanz. Las nanas, esas canciones de cuna. Sus recopilaciones de canciones antiguas y composiciones musicales. Podríamos decir que vamos a presentar una biografía musical del poeta. O sea, yo les explicaría a los niños que este grupo no debe presentar una biografía corriente del poeta. Va a presentar una biografía musical, donde la importancia es la música. Su exposición final debe apoyarse en un PowerPoint y entregar un regalo musical. O sea, ellos tienen que tener un PowerPoint que va a estar expuesto ahí para el que quiera verlo en la feria. Van a tener su sector ahí con música. Pueden tener música puesta a rato. Pero en algún momento de la feria se va a suspender todo y ellos nos van a hacer un regalo musical. El regalo musical puede ser que alguno de ellos interprete algo. O pongan una película. O pongan, por ejemplo, Antonio Gade con el flamenco. Alguna cosa así, una parte de Boas de Sangre. O que inviten a alguna persona que sea capaz de tocar algunas de las composiciones de García Lorca. ¿Cómo va a trabajar este grupo? Van a leer y ver los recursos recomendados. En esta ocasión, esto es para ustedes. En esta ocasión en la que el tiempo apremia, conviene repartir la tarea. Que cada uno del grupo vea algunos recursos y diga, esto es importante, esto no. Y seleccione. No hay obligación de seguir un orden cronológico. Ni de tocar todos los temas que yo les puse adelante. Basta con uno o dos. Y juntos hacen un punteo del guión. Posteriormente, cada integrante del grupo asume una tarea. Hay uno encargado de coordinar todas las tareas y manejar el tiempo. Porque se supone que en una hora habría que presentar algo. El PowerPoint. Y el regalo musical, que seguramente en el caso de ustedes va a ser tomado de los mismos recursos que se les entregaron. Hay un encargado de imágenes. Alguien que recopila las imágenes. Porque si van a hablar de Manuel de Falla, obviamente deben tener alguna foto de Manuel de Falla. Estamos hablando del siglo XX, donde siempre hay imágenes. Hay otro que escribe el guión. A partir de todo el punteo, centralmente, escribe lo que va a ir en el PowerPoint. Y lo empieza a armar. Y hay un encargado de elegir el regalo musical. Ahí, ese es más o menos como se dividen las tareas en una webquest. O sea, los niños siempre tienen algo concreto que hacer. Y eso, y tienen una responsabilidad frente al grupo. No están ahí de espectadores. No desaparecen detrás de uno que hace todo. Y, como les puse al principio, hay un encargado que está todo el tiempo viendo que se cumplan los plazos. Grupo 2. Su trabajo consistirá en presentar la amistad de Federico García Lorca con el torero Ignacio Sánchez Mejía. Esta amistad le abrió a Federico todo un mundo presente en Andalucía. El espectáculo de las corridas, familias de toreros, el mundo gitano, los toros y los caballos. Su exposición final debe apoyarse en un PowerPoint y entregar un regalo lector. O sea, además del PowerPoint que ustedes hagan, que puede tener tres, cuatro, cinco imágenes y explicar un poquito quién era este Ignacio Sánchez Mejía y por qué tuvo una amistad con Federico García Lorca. Después tiene que ver, tiene que alguno de ustedes hacernos un pequeño regalo de una parte del poema. Metodología del trabajo. Leer y ver los recursos recomendados, al igual que la vez anterior. En esta ocasión en que el tiempo es limitado, conviene repartir las tareas. No hay obligación de seguir un orden, igual que el anterior. Cada integrante asume una tarea, igual que en el grupo anterior. Vamos al grupo 3. Su trabajo consistirá en presentar el trabajo de Federico García Lorca en La Barraca, la compañía de teatro universitario que él dirigió. Su exposición, la compañía esta de La Barraca fue una compañía de teatro que nació en la universidad, que dirigió Federico García Lorca, que ya no era un chiquillo cuando lo hizo, no era un estudiante. Y que fue como la actividad cultural que hizo la República. Y la idea era ir a todos los pueblos y entregarles teatro español de calidad. Hicieron una muy bonita labor con sus tres camiones, yendo de pueblo en pueblo, gente que nunca había visto teatro. Pudo, españoles que nunca habían visto a López, ni un entremés de Cervantes, pudieron ver teatro en sus propios pueblos. Al igual que en los grupos anteriores, ustedes deben apoyar su presentación con un PowerPoint, y entregar un regalo lector. Al igual que el grupo anterior, ustedes también van a tener que hacer una lectura, pero esta es una lectura dramatizada. Van a escoger un diálogo de la zapatera prodigiosa, les puse yo porque eso está entre los recursos, pero podría ser de cualquier obra de García Lorca. Si alguno del grupo tiene una verdadera pasión por bodas de sangre, por yerma, y tiene un trozo que ya le gusta y lo domina, también puede proponer que se haga eso. Son la misma metodología de los dos grupos anteriores. Tienen que trabajar de la misma manera, y aquí vienen los recursos. El grupo uno, como ven, viene, ¿bajaste Ángeles? A recursos. Ahí. Cada grupo tiene sus sitios de internet que tiene que visitar, y de ahí saca la información. En algunos les puse los minutos, porque de repente hay videos muy largos que jamás podrían verlos enteros. En otra ocasión verlos, hay algunos buenísimos. Pero divídanse la tarea para trabajar. Estas cosas que aparecen como árbol, piedra, mueble, están tomadas del primer sitio que les estoy dando, donde, si se fijan, es la biografía, pero ya trabajada. Y les estoy dando una parte de la biografía, que es todo lo que tiene que ver con la infancia y con la música. No les estoy dando toda la biografía, porque sería mucho. El grupo dos toma también la parte inicial de la biografía, pero después toma otros temas, que son los que corresponden al tema de ellos, que es la relación de García Lorca con Ignacio Sánchez Mejías. El grupo tres tiene otros recursos y algunos videos de la barraca y el texto de la zapatera prodigiosa. Como ven, es un trabajo que está pauteado. Eso es una web quest. Después de que ustedes hagan este trabajo y lo presenten, normalmente el profesor tiene una rúbrica de evaluación. Aquí yo hice una muy sencilla, porque yo en general hubiese hecho una rúbrica, hubiese hecho con los niños, un trabajo en distintos tiempos y en cada etapa hubiese tenido una rúbrica. Pero aquí, que estamos con muy cortos de tiempo, la idea es tomar las cosas más generales. Más abajo, Ángela. Ahí. Esa sería la rúbrica que no la vamos a usar, porque esto es como para mostrarles cómo funciona la web quest. Pero normalmente nosotros debemos fijarnos en estos aspectos que están aquí. El manejo conceptual y dominio del tema que tiene el grupo. El uso de los recursos. Cómo usar los recursos que nosotros le dimos. El trabajo colaborativo. Es muy importante enseñarle a los niños en estas etapas cómo cooperar unos con otros de manera que no se convierta ni en una pelea, ni en el trabajo de dos. El cumplimiento de las tareas. Todo lo que uno les ha propuesto que hagan tiene que salir. Y el producto final, la calidad del producto final. Después de que hacemos la evaluación, la última etapa de la web quest, que es hacer una conclusión, que son preguntas que nosotros les damos a los niños para que ellos reflexionen sobre lo que hicieron. O sea, terminando la presentación, la feria, todo lo que hemos hecho con los niños, han venido los papás y todo, tenemos que hacer una sesión de trabajo para que no se vean haciendo conscientes de qué es lo que hacemos a través de este trabajo. Y en todos los aspectos que nosotros les hemos pedido que crezcan. O sea, en el aspecto académico, pero también en el aspecto colaborativo y también ver los problemas con los que se encontraron y cómo los solucionaron. Porque no les pedimos a ellos en las conclusiones o en las retroalimentaciones que digan solamente los problemas. porque entonces se convierte en una instancia donde de pelea o de discusión entre ellos y no asumen que ya en la enseñanza media cuando tienen algún problema tienen que saber solucionarlo. Entonces les enseñamos a mirar que ellos tuvieron problemas durante el camino pero los solucionaron. Y que es bueno aprender a solucionar solo su problema. Siempre estamos detrás, siempre estamos viendo lo que están haciendo, siempre los estamos acompañando en cada una de las etapas. Pero los dejamos pensar a ellos, decidir a ellos cómo van a presentar su producto final y también solucionar los problemas que se les presentan. eso es el trabajo que vamos a hacer ahora en el fondo es una web pues un poco una web pues achicada. Bueno, como grupo uno nos corresponde el músico poeta. Entonces presentamos un enfoque bastante ligado hacia lo musical en la vida de Federico García Loro. Dentro de de la vida musical de García Lorca detectamos tres momentos significativos y que nos van a llevar a también a lo que vamos a presentar como regalo musical. Primero consideramos su infancia en donde su cercanía con la música está muy ligada a los aprendizajes que tiene de su madre. Después vamos a profundizar en eso igual. En su adolescencia en donde él sentía una gran admiración hacia un tío hacia Valdomero a quien él describía como un juglar pueblerino perdón. Y finalmente nos encontramos el tema del cantejondo en donde él estaba muy preocupado por la extinción del primitivo cantejondo. Para enfocarnos un poquito en la infancia él mismo como representa su infancia a partir de esta frase. Dice mi infancia es aprender letras y música con mi madre ser un niño rico en el pueblo un mandón. Ahí también refleja un poco como la condición socioeconómica además de su interés siempre por las letras y la música. Más adelante también la biografía él comenta que estaba bastante indeciso sobre si tomar el camino de la música o de las letras. Ya esto esta frase aparecía publicada en la Gaceta Literaria en 1928. Uno de los hitos importantes también dentro de lo que tiene que ver con la vida musical de Federico García Lorca es la aparición de la argentinita. Ya en el maleficio de la mariposa que era una representación que tenía que él realizó le supuso a Lorca conocer a Martínez Sierra el más importante productor teatral y la actriz Catalina Bárcena en Punta Margarita y María Guerrero compuso en el trío más importante de la primera parte del Teatro Español del siglo XX. Lo importante aquí fue que en esta instancia él pudo conocer a Encarnación López Jules más conocida artísticamente como la argentinita. ¿Y por qué ella es importante en la vida de Federico García Lorca? Porque junto a ella pudieron grabar en 1931 cinco discos originales que son canciones populares españolas La Romería de los Cornudos y además de esto correspondía a un ballet con música de Gustavo Pitalúa basado en un argumento verbal del orden entonces aquí ya comenzó a desarrollar mucho más su fascinación y también su interés musical y aquí también para darle el reconocimiento correspondiente a una imagen de la argentinita de Encarnación López Jules También en cuanto ya más a la juventud como comentaba Tamara al inicio una de las cosas importantes que él vivió en su juventud fue la cercanía con Valdomero García Rodríguez que era su tío y era reconocido por ser un músico bohemio que se destacaba si bien por su gran talento en la música también por su gran amor por beber entonces aquí tenemos a todo un personaje en la vida de Federico García Lorca y una anécdota interesante es que en la familia cuando ocurría alguna situación vinculada con el arte o con la bebida decían bueno tenemos un nuevo Valdomero en la familia a lo que Federico García Lorca contestaba sería un honor para mí ser como él ya que él representaba bastante lo que él sentía hacia todo lo que tiene que ver con lo musical y ahí está la foto de Federico García Lorca ya en la época de la juventud la tercera parte que nosotros vimos que tiene que ver con el cantejondo que es conocida también como la canción profunda ya es una variación de la música popular andaluza y el origen de su nombre es este juego entre hondo y hondo ya con esta gran es como esta pronunciación muy españolizada ya desde atrás muy delar ese hondo ya la siguiente ya en 1921 un grupo de intelectuales incluido Federico García Lorca indicaron que al cabo de unos pocos años no habrá quien cante y el cante hondo morirá ya esto era debido a que lamentablemente como en aquella época no existían muchos recursos para poder grabar la música era un tipo de música que solamente pasaba de boca en boca ya entonces al momento el miedo que ellos tenían que cuando murieran todos estos cantores populares y no quedara registro de esto ya no iba a existir por tanto por tanto pidieron recursos para obviamente poder eh mostrar esto y quedar hacer un concurso es decir nuevamente popularizar y obviamente el cante hondo eh tuvo mucho que ver con sus obras ya en 1922 cuando estaba este concurso ya eh hizo la conferencia el cante hondo canto primitivo andaluz en 1931 se publicó un libro con más de 50 canciones que tienen que ver con el cante hondo que se llama Poema del cante hondo y también en 1933 hizo la conferencia Juego y Teoría del Duende donde nuevamente toma esta idea de retomar estos cantos más antiguos bien ya un poco para cerrar nuestra exposición sobre eh la obra musical de Federico García Lorca nos encontramos acá con una imagen eh tomada previamente al concurso de cante hondo que ellos organizan para poder recuperar toda esta este tipo de música eh por ahí nos encontramos con Federico García Lorca Cami bien y ya eh para cerrar nuestro regalo musical eh buscamos eh por supuesto que nos llamó muchísimo la atención y quisimos conocer cómo suena el cante hondo por lo tanto acá les dejamos eh un cantante popular Cami play me confirman si se escucha por favor hay que adelantar algunos segundos por ahí y no te escuchamos porque en Zoom tienes que compartir con audio y ahí es la configuración donde lo sí tienes que dejar de compartir y pones volver a compartir pero marcas con un ticket donde dice compartir el audio ah ok compartir sonido dice sí eso ahí está la opción sí 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 ya ahora sí y me sí Ay, si el que quiera, senta a plaza, mi hija, es una sabedad, su capita. La camisita, me ilumeta, trema, va a tirar. 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 Bien, con eso despedimos nuestra presentación. Muchas gracias, estuvo estupenda. En realidad, en muy pocos minutos hicieron una cosa genial. Y para que vean lo importante que es entrar en un tema, un grupito de los niños, porque ahora vamos a dejar al segundo grupo que nos muestre lo que hicieron. Buenas tardes. Hola, sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero primero partir diciendo que el primer grupo tiene un diseñador, porque qué onda la presentación a nivel gráfico. Yo pensé que la cuestión era PowerPoint, no SpaceX, pero bueno, no haya de eso. Voy a presentar el PowerPoint que nosotros hicimos. Denme un segundo. Bueno, se tuvieron que retirar algunos compañeros también, por si acaso. Me avisan si se ve, por favor, la presentación. Sí, se ve, se ve bien. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, puedo partir yo, dado que tomé la palabra. Bueno, García Lorca y El Torero fue nuestro tema, y nos concentramos principalmente en Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es una lejía escrita por Lorca una vez muerto El Torero y Ignacio Sánchez Mejía. Ahí estaban los compañeros que participaron, y nosotros básicamente hicimos como un recorrido entre la vía de Sánchez Mejía, la vía de Lorca, qué cosas los unió, y luego nuestro regalo lector, que es una lectura de uno de los poemas, que lo va a hacer una compañera. Voluntariamente se ofreció a hacer aquello, es fantástico. Sánchez Mejía, acá enfrente, como torero, esto es después de su regreso, justo antes de su muerte. Vamos a ver que él tuvo una especie de pequeña pausa en su actividad como torero entre el 27 y el 32, si no me equivoco. Sí. Y está una fotografía ya de regreso, se pegó una especie de Michael Jordan del básquetbol, o sea, de los toros, por decirlo así. Le paso la palabra a la compañera que armó la presentación de Sánchez Mejía. ¿O no está? Oye, parece que no está, Sergio. Ya, lo leo yo, no se preocupe, acá improvisamos. Entonces, Sánchez Mejía dice así, fue un torero español y su figura trascendió con mucho el ámbito taurino, ya que fue también aficionado a la literatura y escritor, lo que lo convirtió en uno de los personajes de la cultura más populares de España durante el primer tercio del siglo XX. Al morir como consecuencia de una cornada, fue homenajeado por varios poetas de la generación del 27, en particular por Federico García Lorca, en su llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Algún dato extra de él compartió con los mejores, o sea, compartió con Belmonte, por ejemplo, que es como, yo conocía a Sánchez Mejía, pero más por el homenaje de García Lorca. A Belmonte lo conozco como torero, y eso como ya por fanatismo, como los deportes en general, y el tipo era un fantástico, y Sánchez Mejía lo comparan a la par con él. Sí, ahora su mito es agrandado por este tema de la literatura en particular. La de Federico García Lorca, la paso así a la compañera Karen Guerrero, creo. ¿Sí? Ya. De Federico García Lorca, bueno, ella aparece 5 de junio de 1898, en Fuente Baqueros, hasta el año 1936. Adscrito a la generación del 27, como sabemos de él. Y se escribe tanto poesía como teatro, si bien en los últimos años se vuelca más en este último, participando no solo en su creación, sino también en la escenificación y el montaje. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío, Salvador Rueda. En una segunda etapa, aún el modernismo con la vanguardia, partiendo de una base tradicional. En la actualidad, digámoslo ahí, Federico García Lorca se puede estar español más leído de todos los tiempos. Y en el año 2008, la Biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio, es inaugurada con el nombre de él. Esto le tocó a una de las compañeras con las que el grupo nos tocó trabajar. Y hay muchas imágenes, varias, encontramos, donde aparece el Torero y Federico García, fotografiados junto con los otros escritores de la generación del 27, porque él establó no solo una relación especial con él, sino que con otros más que pertenecen a la misma generación. Continúo entonces, acá nosotros nos dedicamos a hablar sobre el vínculo entre la amistad, entre el poeta y el torero. Y lo más interesante de todo esto es que en esta faceta que yo le llamé la faceta básquetbol de Sánchez Mejía, faceta Michael Jordan, el tipo tiene este retiro entre el 27 y el 32, y se dedica literalmente a codiarse con todos los poetas que podía. De hecho, en este mito sobre la influencia entre la poesía española y Sánchez Mejía, se decía que incluso algunos lo financió, algunos poetas lo financió en sus trabajos. Apito de este deseo de Sánchez Mejía por codiarse con los poetas fue uno de los grandes impulsores de un encuentro entre escritores que tuvo lugar en el Ateneo de Sevilla en diciembre del 27. Y es apito de esta anécdota que la generación de poetas se terminó llamando eventualmente de generación del 27. O sea, creo que eso revela bastante de la influencia que pudo llegar a tener Sánchez Mejía dentro de la producción de todos ellos. O sea, apito de un esfuerzo personal por reunirlos, termina dándole el nombre por el cual hasta el día de hoy lo conocemos y estudiamos a esa generación. Por lo mismo, tras aquella reunión, muchos escritores y poetas mantuvieron una relación estrecha con Mejía, lo consideraron un amigo, y ahí lo que les decía, su vuelta hasta los toros en el 34, no el 32 como he dicho antes, y en esta termina con su muerte en agosto de ese año. Ahora, el llanto de Lorca, el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, es esta elegía que le escribe una vez ocurrido el deceso del torero y pasa por las cuatro etapas del luto. El reconocimiento del hecho, la negación y el rechazo, la aceptación de la muerte y la contemplación de la ausencia del amigo. Aquí, específicamente sobre el... O sea, aquí agregamos como unos detalles de la relación entre el texto, García Lorca y Sánchez Mejía, información que fuimos agregando a través de los videos que pudimos ver. Por ejemplo, sobre Sánchez Mejía, dijo García Lorca, lo consideraba el héroe puro. Y sobre la generación del 27, esta, en general, vio en la fiesta de los toros una lucha entre la animalidad más pura, más viva, con el arte, y la capacidad de dominar esas fuerzas a través del arte. Entonces, esos dos aspectos, como la nobleza de Sánchez Mejía, más esta combinación de la generación del 27 anonadada por la fiesta de los toros, terminó formando esta relación tan estrecha que, bueno, causó el texto que hoy día les vamos a presentar. Entonces, acá viene el regalo lector con el que cerramos. Alma Ausente es el cuarto de la presentación que hace, o sea, digamos, de la creación que tiene Federico García Lorca. Y elegimos este porque, en el fondo, tiene que ver con, es el más puro, donde retrata la relación más pura, en realidad, de amistad que tenían ellos. ¿Ya? Porque en el primero, por ejemplo, él muestra mucho la rabia hacia los toros, va evidenciando. Entonces, ya en el último, nosotros vemos el vínculo. Por eso que se eligió el cuarto. Dice, Alma Ausente, espérenme, si no mi perro va a ladrar. Ahora sí. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destroza. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Federico García Lorca. Bien. Deja bastante mudo esta presentación, porque es muy fuerte, muy bonita la lectura del regalo lector y el regalo musical. Les agradezco mucho que hayan participado hoy día. Ya estamos casi en la hora. Quiero saber un poquito si entendieron la mecánica de la web. O sea, si se vieron que ustedes al juntar en cada grupo de su sala de clase que está trabajando un tema específico, aportan con mucho más profundidad para el conjunto. No sé si lo entienden. Y que nos sirve mucho trabajar con la web. No he tenido nunca tiempo para conversar con ustedes, pero me gustaría saber si les gustaría que les mandara de repente las presentaciones. Como para tener las partes de las cosas. Entonces, les voy a mandar la presentación. Les voy a mandar esta webquest preparada con tres grupos. Yo sé que ustedes podrían preparar otros grupos más cuando conozcan a García Lorca. Yo he sido siempre fanática de chica, de García Lorca, de Shakespeare. A mí me gusta mucho el teatro, pero creo que es una gran experiencia montar teatro y montar teatro habiendo trabajado webquest. Habiendo hecho que los niños busquen los vestuarios, busquen como que ellos trabajen. Porque eso hace un conjunto mucho más profundo que lo que podría dar uno exponiendo. Entonces, creo que hay mucho que aprender en esta técnica y que les serviría muchísimo en sus labores educativas con los niños de media. No sé si están de acuerdo, si les mando las cosas. ¿Qué dicen? ¿Sí? Yo feliz. Bueno, no solo si es que se puede el de ahora, porque yo he participado en los dos anteriores y el de 1984 estuvo muy bueno, por ejemplo, y la semana pasada con Julieta también. No, te puedo mandar todo, te puedo mandar todo, ¿ya? Lo que no puedo mandar son las presentaciones de la juguera cultural que es la blanquita que presentó, pero eso lo pueden hacer ustedes, que es como contextualizar. A mí me preocupa un poco que la contextualización no sea siempre igual, pero creo que este sistema de trabajo con ferias, con, como traer en vivo al poeta, al dramaturgo, hace mucho bien para los niños y especialmente si ellos se animan a presentar también ellos, su regalo lector, su regalo musical. Para mí ha sido una gran experiencia, yo también lo he hecho con Pablo Neruda y es extraordinario como captan, o sea, la mezcla de mapa simbólico con WebQuest después del mapa simbólico me dio una exposición, una feria extraordinaria de Pablo Neruda y creo que de repente hay que aprovechar estas técnicas para irlas incorporando. Bueno, los felicito, se pasaron a poco tiempo y trabajaron con mucha profundidad, los felicito. y nos veremos si Dios quiere. Eso, nos veremos el próximo jueves para el último taller, los esperamos, así que muchas gracias María Luisa, muchas gracias Ángeles y ustedes que estén muy bien, nos despedimos hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!